no tiene todavía el permiso de conducir autoscuela almendralejo pon a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención en especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad estamos en avenida de la paz y en calle julián garcía hernández autoscuela almendralejo muchos años a su servicio bueno en principio las matriculaciones bastante bien porque tuvimos un primer plazo que era para los alumnos ya en curso los alumnos que estaban y prácticamente se matricularon todos este año en cuanto a los profesores se ha abierto una bolsa de trabajo para profesor de contrabajo bajo eléctrico piano y batería todavía estamos en proceso de de selección y en proceso de pruebas y que espero que para para antes de comienzo de curso esté todo ya preparado ya se hayan hecho las pruebas de los nuevos profesores y para comenzar a principios de octubre tenemos una página web donde viene toda la información con respecto a las pruebas de acceso al calendario escolar y y bueno yo espero que para para principios de octubre que es cuando queremos empezar todo esto ya esté solucionado esté ya los los nuevos profesores estén todos contratados y no haya ningún problema en el instituto hubo como prescripciones hubo más de 100 prescripciones lógicamente dado a la cantidad de profesores a las instalaciones y el plan de estudios que tenemos no podemos coger a más de 50 alumnos 50 60 alumnos para que las clases y la enseñanza la enseñanza sea una cosa que sea de calidad y no estemos demasiado saturados en cuanto a alumnos bien de momento desde hace ya un par de años estamos vinculados a la universidad en cuanto a la formidación de las aulas culturales las cuales en la universidad pide un certificado con créditos a los alumnos que realizan el curso yo creo que ya estamos en disposición que es una cosa de la que tuvimos de la que tenemos en mente siempre cuando empezamos desde que empezamos en esta andadura era tener una vinculación más allá preparar un grado preparar algo que tuviese una titulación digamos reglada y ese es el ese es el planteamiento nuestro y lo que vamos lo a conseguir el día de mañana bueno se lo puede explicar mejor paco pero bueno un grado i lo 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 Gracias por ver el video.